Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Media Lab Home Edition. Yo soy Juan Pablo y al día de hoy les voy a hablar de 5 restaurantes increíbles de alrededor del mundo. En primer lugar tenemos el restaurante Heart Attack Grill en Las Vegas y este restaurante se caracteriza por su temática de hospital. El staff está vestido como doctor y como enfermera y cuando tú entras te reciben con una bata de hospital para que tú seas el paciente. El restaurante se llama Heart Attack Grill porque quieren provocarte un ataque al corazón debido a que sus porciones son sumamente grandes y tienen una hamburguesa de hasta 5 carnes. Una modalidad muy particular del restaurante es que te tienes que acabar todo lo que pidas y si no te lo acabas recibirás una pequeña humillación en frente de todos los comensales. En segundo lugar tenemos el restaurante Modern Toilet en Taiwán. Este restaurante es sumamente extraño porque la temática gira alrededor de los excusados. Todo comenzó con la idea de su fundador de vender helado de chocolate en un inodoro. Sí, escuchaste bien, en un contenedor de inodoro. Y a partir de esa idea el restaurante fue creciendo. Es por eso que ahora venden todos sus platillos en un contenedor de inodoro. Y por muy extraño que parezca, los platillos se ven deliciosos y es una experiencia increíble. En el tercer puesto tenemos el restaurante Donas Voodoo de Portland. El tema principal de este restaurante se centra en la magia y en la excentricidad de la cultura voodoo. Tiene alrededor de 55 tipos diferentes de donas, llenas de color y un sabor espectacular. Su dona más popular es la dona de una muñeca voodoo, que contiene una cubierta de chocolate y está rellena de mermelada de frambuesa. También tienen otros tipos de donas más extrañas, como por ejemplo una de maple con tocino. Este no es solo un restaurante, sino que también es una cafetería que ofrece un servicio de bodas completamente legales y conciertos. En el cuarto lugar tenemos el restaurante Spagers en alemán. Este restaurante se caracteriza porque tienes muy poco contacto con el staff. Todo es a través de una pantalla táctil y tu comida llega a través de un sistema de rieles. Las cocinas se sitúan en la parte de arriba del restaurante y desde ahí envían la comida a las diferentes mesas. Es un restaurante sumamente creativo y plantea una nueva modalidad. En quinto lugar tenemos la experiencia Dinner in the Sky. Esta surgió en Bélgica y se ha vuelto muy popular en diferentes partes del mundo, incluida en México. Y bueno, ¿en qué consiste? Todo consiste en elevar a un grupo de 22 personas, 22 comensales, en una plataforma a 45 metros de altura. Es una cena gourmet y con tragos premium. Todos los comensales tienen un pequeño arnés que sirve para sujetarlos bien a la silla, pero también les permite moverse y disfrutar de las maravillosas vistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!